Robinson Polanco, vamos a conectar con Robinson Polanco en la provincia de Hermanas Mirabal. Así que, don Robinson, va a llover, Robinson. El hombre del clima, adelante. Hoy estamos en lluvia, hoy estamos en primarias, paso a paso, adelante, Robinson Polanco. Primarias de partidos, aquí nos encontramos específicamente con uno de los precandidatos del Partido Revolucionario Moderno en esta ciudad de Tenares, que es el profesor Dani Hernández. Dani, este proceso que ustedes ya van a empezar aquí a votar, es el proceso de primaria de partidos. Cuéntenos, ¿qué le parece? Bueno, todo esto es un proceso nuevo. El país está en el día de hoy iniciando lo que es los resultados de una ley de partidos que es nueva para todo nuestro país. y que en el día de hoy se va a manifestar y va a dar como resultado la elección de los candidatos ya de manera formal de cada uno de los partidos políticos. Como podrás notar, aquí empezó un poquito más tarde, está programada para empezar a las 8 de la mañana. Aquí ha empezado más de las 8 de la mañana, pero ya, como pueden notar al fondo, se inició este proceso y que ya hay personas en fila, toda nuestra gente se está poniendo en fila. ¿A qué se debe que empezó tarde? Bueno, no sabemos de dentro porque eso estuvo instalado desde el día de ayer y no sabemos qué pudo suceder para que no se empezara la hora programada por la Junta Central Electoral. Pero sí ya se inició, ya nuestra gente está votando, ya todo este proceso de lo que es la nueva ley de partidos, en lo que tiene que ver con las primarias simultáneas, abiertas y cerradas. Ya inició aquí y toda nuestra gente que nos está acompañando desde temprano está deseoso de ir a votar, de ir a elegir sus candidatos. Y de esta forma estamos trabajando, esta es nuestra comunidad de Gran Parada. ¿Cree usted en este sistema que está utilizando, el sistema que he automatizado? Bueno, esto tendrá que funcionar bien. Por el bien del país tendrá que funcionar bien. Porque se está ejecutando por primera vez, tenemos que dar un voto de confianza a que todo surja bien. Porque incluso la Junta Central Electoral tiene obligatoriamente que terminar un proceso bien para que lo que viene el próximo año pues tenga credibilidad. Tú sabes que tenemos un sistema donde la credibilidad está vuelta nada. Y en ese sentido pues la Junta Central Electoral tiene la obligatoriedad de que todo el proceso se salga bien. Porque de lo contrario mañana en vez de tener una estabilidad política, una estabilidad en sentido general del país, tendríamos entonces mayor dificultad. Y por eso la Junta está obligada. No porque yo crea, no porque yo quiera, no porque yo entienda que debe salir de una forma, sino que la Junta Central Electoral está obligada a que todo este proceso se dé bien y que al final del camino, al final del día, a las 4 de la tarde, ya todo este proceso haya concluido y que todo el mundo quede satisfecho de los resultados. El llamado que usted le hace a los integrantes del Partido Revolucionario Moderno aquí en el municipio de Tenares. Asistir masivamente. No dejarse confundir con el otro partido que también está de manera simultánea como es el Partido de la Liberación Dominicana. Sabemos que en esto pudimos compararlo como si dos elefantes estuvieran compitiendo en este partido, pero nosotros lo que debemos de hacer es concientizar a nuestra gente, llevarla a votar y que cada uno elija sus candidatos. Luego ya de aquí, a partir del próximo lunes, lo que esperamos de nuestro partido, que es lo que se vislumbra a nivel nacional, es una unificación del mismo partido. Aquí no hay perdedores ni vencedores. Aquí lo que hay es una elección de un candidato donde todos y todas estaríamos listos ya a partir del lunes para apoyarle y para llevarlo a las candidaturas a las cuales están siendo electos a nivel presidencial, a nivel congresual y a nivel municipal. O sea que esto es un partido que lo que está haciendo es un proceso democrático, un proceso donde la ley nos obliga a hacerlo y a partir de mañana todos estamos juntos con cada uno de los candidatos. Bueno, repetimos, yo espero que los resultados sean positivos, pero sabemos en el sistema en que vivimos y nuestro país hace ya mucho tiempo que ha llegado a una situación de descrédito. Por eso yo decía desde un principio que la Junta Central Electoral está obligada a que el proceso salga bien. Que al final del día se elijan los candidatos y a partir de mañana entonces comencemos la ruta hacia las próximas elecciones. Y como dice un amigo nuestro aquí en Gran Parada, Carlos Antigua, estamos al pie del cañón porque hoy los resultados son positivos, mañana somos candidatos. Escucharon ustedes ahí al profesor Dani Hernández, quien es precandidato al Partido Revolucionario Moderno aquí en el municipio de Tenares. Es todo lo que tenemos hasta el momento. Continuamos con esta programación especial, paso a paso lo que está pasando. Gracias a Robinson Polanco desde Hermanas Mirabal con esta cobertura especial, como decía él, de las primarias. Las primarias paso a paso. Telenor, siempre al servicio de su gente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.